Señoras y señores, con todos ustedes, Carlas Sánchez. Y entonces cerrábamos la puerta y ellas por fuera empujando, y nosotros por dentro, y ellas por fuera, por dentro, por fuera, y al final, ¡pum!, cerramos. Relaja, no aprietes, relaja, no aprietes, no aprietes, relaja, hostia, no aprietes, relaja, ¡floc! Bueno, empezó a hurgar mientras miraba aquel monitor que hacía pip, 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 va y me dice, seguramente notarás una sensación como de ganas de hacer pipí, es normal, porque con este aparetito te estoy tocando la pared de la vejiga. Un laminón en toda la oreja. Chiquilín, chiquilín. Ah, pues cuéntame un chiste, yo le digo, no, si nosotros no contamos chistes, sí que contas chistes. Va, cuéntame un chiste, cuéntale un chiste. No, si no contamos chistes, va, como que no contas chistes, que no cuentas... Oiga, hostias, que no cuento chistes. Después del quinto bostezo, oigo. ¿Qué? 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 Por cierto, esto es lo más cerca que he estado de hacer una orgía en 40 años. ¿Qué? 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 Si volete, yo puedo endosar una inyección y por una hora andarete como un caballo disbocado. Me dopo a la fin, quedaré en tomba abierta. ¡Ey, figuras! ¿Qué pasa, figuras? ¡Hostias! Montar, actuar, desmontar, viajar, llegar al sitio, montar, actuar, desmontar, viajar, y así un día tras otro. ¡Ey, figuras!